¿Qué tal esa raza? El día de hoy estamos en la ciudad de Pasadena y vengo a grabarles a localidades de la película donde se grabó Back to the Future, Volver al Futuro. Les estaré grabando la calle cuando vuelven a 1955, donde vive el papá del McFly, la mamá y el Big Tanen. Espero les guste este video. ¡Cámara raza! Ok raza, estamos en la primera casa. Esta es la casa que era de Big Tanen en 1955. Y ustedes pueden recordar por estos arbustos que aquí entra, viene el carro del Big Tanen que viene por acá y da vuelta. El Big Tanen de 1985 es el que viene manejando el carro con el Big Tanen de 1955 que lo trae aquí a su casa. Y ustedes lo pueden reconocer por el diseño de las piedras, el árbol. Antes había aquí cancel, ya no hay. Pero aquí es la escena donde tienen el almanaque que allá en el garage, que no sé si sea adentro. Supuestamente el garage estaba, ese no, era el garage, estaba como metido para allá. Esa parte cuando mete en el carro, que le dice el viejo Big Tanen al joven, que le iba a regalar este almanaque. Esta es la casa. Lo pueden ubicar por las piedras. Que le iba a regalar este almanaque que nada más apostara al ganador y sería millonario. Y le pone un ejemplo que apostara al ganador, como en este caso iba perdiendo ese día UCLA contra Washington. Y le dijo que era imposible, que no iba a ganar, que estaba loco. Y ya le subió al radio y anotaron y ganaron. Y le dijo nada más apuesta al millón y aguárdalo y no le digas a nadie. Y le estaba contando que algún día si llegaba alguien a preguntarlo, pues que lo matara. Entonces, aquí se grabó otra de las escenas. Recordarán que el Big Tanen le agarró la pelota a unos niños, como aquí de este lado. Se vino caminando y les dijo, ¿quieren su pelota? Pues vayan por ella y se las aventó ahí arriba en esa casa. Y aquí de este lado raza, está la casa de lo que era Lorraine, la mamá del McFly. Ustedes recordarán la escena cuando el George McFly estaba acá arriba. Mirando a la mamá con unos viniculares que se estaba cambiando. En esa ventana de ahí. Ahí tenían la bicicleta. El McFly venía corriendo cuando salieron del café. Que lo iba siguiendo. Ahí iba corriendo Michael J. Fox. Y aquí. Cuando lo descubre. Que se queda colgado de ahí. Y ya venía el papá de la Lorraine. Que en vez de atropellar al papá, atropelló al McFly. Se pegó en la cabeza. Aquí fue esa escena más o menos. Como por aquí así se ve. Les voy a poner una foto. Esa es la segunda casa que se utilizó. Como les digo. Supuestamente era 1955. Y acá de este lado tenemos. La casa de George McFly. Que también se utilizó. En escenas que supuestamente era 1955. Ok. La casa sigue igualita. Anteriormente yo vine a tomarme fotos aquí. Salió la dueña. Y se portó la neta muy mamona. Porque salió y nos dijo que. Que porque estábamos tomando fotos. Y la neta no tiene que decir nada. Porque mientras no pasemos lo que es su propiedad. No tiene que haber ningún problema. Yo sé que se molestan y todos. Porque pues las casas son famosas. Pero ni modo. Pero sí. Acá. La parte de atrás. Creo que sí se utilizó. Cuando el Mario McFly se está poniendo de acuerdo con el papá. Para cuando van a la. Al baile. Que le dice que se tiene. Que. Que supuestamente el Mario McFly la va a manosear. Y que él va a salir a defenderla. Para que se vuelvan a enamorar. Porque con el golpe en la cabeza. Los que ustedes vieron la película. Sabrán que. En vez de enamorarse del papá. Se enamoró del hijo. Y cambiaron las cosas. La familia. Pues se iba a borrar de la existencia. Porque se habían cambiado los papeles. Pero a esta raza. Aquí están las tres localidades. Que se utilizaron en la película. Vamos. A hacer más localidades de esta película. De volver al futuro. Y tengo un video chido. Fui a conocer a una de las actrices. De esta película. Pudimos platicar con ella. Nos dio autógrafos. Nos tomamos fotos. Y les estaré sabiendo. Subiendo ese video. Así es que. Espero les haya gustado este video. Déjenme sus likes. Sus comentarios. Y nos vemos en el futuro. Cámara Raza. ¡Suscríbete!